¿Qué es el presidente de la República de Cuba? Tuve la posibilidad de conocer al presidente cuando estuve en Venezuela para firmar acuerdos que traerían la mejora económica de este país. Y sé también de todos los avances que ha hecho para la República de Cuba, donde se mantenía la esperanza con estos proyectos de tener una mejora para el pueblo cubano. Mi alma está muy dolida, estoy muy triste.